Me dejame por mi cristal, me dejame por mi cristal, mi pasión y mi vida La 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 Me dejame por mi cristal, me dejame por mi cristal, mi perdón y mi vida ¡Tégale, tégale! ¡Gol! ¡Venga, equipos de fe! ¡No te pueden pasar, Pérez! ¡Vamos a empezar! 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 Bueno, en primer lugar, los chicos, el trabajo que vienen haciendo durante la semana, que se vienen esforzando y vienen mejorando día a día. Nosotros sabemos que esta es una etapa formativa para ellos y lo que nosotros procuramos hacer con ellos es que ellos se formen para ser buenos futbolistas y haciendo un buen fútbol, ¿no? Y procurando eso, siempre vamos a tener un porcentaje mayor para poder obtener victoria. Y eso es lo que se vio, ¿no? Procuraron hacer un buen fútbol, jugar, tener el balón, no temer, el pedir el balón, el jugar en equipo y así logramos, ¿no? Ventino es un buen equipo, no es para qué, o sea, se expusieron ahí al empate 2-2, ¿no? Pero felizmente los chicos, haciendo un buen fútbol, lograron el triunfo de hoy día. Bueno, sino que en el partido de allá perdimos, estamos con una racha inolvidable y hemos sacado los 3 puntos aquí en el club, en casa, ¿no? Como se debe ser. Uno se lo dedico a mi papá y otro que a mi abuelo, que está en el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!